Comaditas y compas, vénganse para acá porque somos el programa de espectáculos más honesto que te presenta más exclusivas. No tenemos amiguismos y aquí es Caiga Quién Caiga. Vamos con Joaquín Muñoz directamente a México porque tenemos muchas preguntas para hacerle. Ex-manager de Juan Gabriel, además afirma que Juan Gabriel está vivo. Joaquín, buenos días. Muy buenos días, Javier Cedani. Mira que el día que te conocí y hasta ahora vuelvo a verte. ¿Te acordás? El 9 de febrero del año 2010. ¡Ave María! Oye, ¿qué pasó con Laura Bozzo, con Cristian Suárez, que lo conocemos muy bien? ¿Cristian es gay? Pues mira, no totalmente digo yo que sea gay, sino que tuvo su aventurita con Jazz de Bael. Estando en Acapulco, el día del cumpleaños de Juan Gabriel, Juan Gabriel invitó a Laura y a su pareja, que era él. Y pues ahí él ganó, fue Jazz de Bael, porque se metió con él en la cama de Juan Gabriel. Y Laura lo supo. Entonces odió a Jazz de Bael. Inclusive iba a ir a un programa con ella y lo quitó y no quiso verlo ya. ¡Guau! Vimos que te enfrentaste con la señorita Laura. ¿Le gritaste esta verdad a su cara? La señorita no tiene nada. Si dicen que el esposo, la pareja estaba bien dotado por la madre naturaleza, ¿tú todavía diciéndole señorita? Bueno, pero te enfrentaste con ella. ¿Le dijiste esto en su cara? Claro. Yo las cosas se las digo a las personas en su cara. Yo no tengo por qué andar dando medias vueltas. Bueno, ahora, lo de Cristian está fuerte. Obviamente, esto vos lo sabías porque estabas ahí en la casa de Juan Gabriel. No, Juan Gabriel vive. Yo soy la persona que estoy atendiéndolo a él y él me platica a mí las cosas. Entonces, él me platicó a mí lo que pasó. Ah, esto te lo contó después de... Sí, Juan Gabriel, sí, me lo contó él a mí. ¿Qué le dices? Entonces, es verdad, porque Juan Gabriel no va a decir mentiras. Él no me va a contar a mí mentiras. Es verdad. ¿Qué le dices a la gente que pone en duda tu salud mental por decir que Juan Gabriel está vivo? Mira, a mí no me importa lo que piense o diga la gente. ¿Sí me entiendes? A mí que me importa es mi amigo Alberto, que esté bien y es todo. La gente no me importa. La gente que te hable o no hable, me tiene sin cuidado. Al contrario, les doy gracias porque hablen de mí, porque de la gente mediocre no hablan. ¿Estás ahí con Juan Gabriel? ¿No lo puedes saludar de nuestra parte? Ahorita no está él aquí conmigo presente. Yo estoy en un lugar y él está en otro. Pero él me dijo que lo saludara de parte de él, que él quiere y ama a Los Ángeles. Una gran parte de su vida la vivió en Los Ángeles. Entonces, les manda un saludo a toda la gente de Los Ángeles y les dice, por medio mío, que inmediatamente que el señor presidente lo llame, le den el respaldo y la seguridad presidencial, él va a salir de nuevo con todos ustedes. Yo quiero que me preste una ropa de él, una de las chaquetas que él usaba, algo. ¿Cómo te las había prestado ya? No, esta es mía. ¿Quedó algo de ropa para que él me envíe, Joaquín? No, porque ahí donde están no hay ropa más que pura ropa de la que yo le he comprado. Su ropa toda se quedó en los clósetes de sus casas. Sus casas, todas sus casas están embargadas y sus cuentas del banco están congeladas, todo totalmente. Por eso es por lo que yo apoyo a él. Él es mi amigo, 42 años. Hace 42 años que nos conocimos, somos amigos de hace 42 años. Más adelante, quisiéramos que nos dijeras qué mensaje le puedes mandar a Iván Aguilera y su abogado, ya que están recopilando toda la herencia de Juan Gabriel sin repartírsela a sus hijos. ¿Qué piensa, según tú, Juan Gabriel? Es que eso no es justo. No, él no se está quedando con ninguna toda fortuna. Juan Gabriel tiene su testamento. Eso que andan haciendo ellos es únicamente patadas de abogado. No es cierto que hay acta de defunción. En México le han pedido el acta de defunción para que le compren bienes y como no hay acta de defunción, no puede vender. Las cuentas del banco están congeladas. Cuando quiso sacar dinero, le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez y no hay. En derecho de autor, no pudieron cobrar las regalías de Juan Gabriel porque les piden el acta de defunción. ¿Tienes prueba de eso? Hace unos días, el licenciado Gerardo Aviña, quien lo puso el licenciado Post, para que lleve a cabo una demanda en contra mía, así lo dijo. Ustedes escuchen. Obviamente, tiene que ir anexado el acta de defunción. Ustedes tienen, por supuesto, acta de defunción de Juan Gabriel de Alberto Aguilera Valadez. Que ahorita me brinca también la pregunta. ¿Usted sabe de qué tiene ahí en el acta? No, en el testamento, o sea, el testamento se otorgó, el maestro lo puso en 2014. Ok. Fue antes de su fallecimiento y ya... Pero entonces no hay testamento. No hay acta de defunción. Escúchelo. No hay acta de defunción. Por parte de Guillermo Pobos, como mal va a ser. Porque en realidad, ese documento en el que estamos actuando no tiene acta de defunción. O sea, no tiene acta de defunción. Joaquín, Joaquín, decime la verdad si esta información que yo tengo, ¿es verdad que te llamaron para hacer del papel de Walter Mercado en el documental? ¿Primera quién es ese señor? El astrólogo que estaba en Univision. Walter Mercado. Javier, eso es mentira. No es cierto, Javier. Pero a mí me llegó la información de que te llamaban para hacer de Walter Mercado. Tiene informaciones, pero yo te estoy diciendo a ti que no es cierto. Yo quiero hacer un Zoom con Juan Gabriel. Quiero hacer un Zoom. No se puede, porque Juan Gabriel está en su canal. ¿Por qué no? Yo quiero hacer un Zoom con Juan Gabriel ahora mismo, Elisa. Pásamelo. Pásame el password del Zoom. Quiero hacer un Zoom con Juan Gabriel ahora mismo. Joaquín, quiero hacer un Zoom. Sí, pero te vas a quedar con las ganas porque él no está aquí. ¿Cómo que me voy a quedar con las ganas? ¿Cómo que me voy a quedar con las ganas? Joaquín, ¿no te parece ya muy fuerte? Mi sueño era conocer a Juan Gabriel. Dame la oportunidad. Vos sos el único que me podés hacer un Zoom con Juan Gabriel. Él está en el estado de Morelos. Juan Gabriel está en una cabaña. Hay Zoom en Morelos. No sé, el estado de Morelos está donde está la Ciudad de México a una hora. A una hora de la Ciudad de México. Ahí está en su cabaña. Hemos escuchado que la gente dice que tú estás mal de tus facultades mentales. ¿Qué le estás diciendo loco? No me va a contactar con Juan Gabriel. Que quiera. ¿Cómo? Hace rato te dije que la gente puede decir lo que quiera. Que a mí no me importa lo que diga la gente. Joaquín, ¿qué tipo de tinte usas en la cabeza? Uso L'Oreal de París. ¿Pero qué número? ¿Qué número? ¿7, 9? No, el 81. Bueno, muchas gracias. Te va a quemar el cerebro. Muchas gracias, Joaquín. El bleach. Te agradecemos mucho que te hayas tomado la molestia para hablar con nosotros. Y me saludas, por favor, de mi parte a Juan Gabriel. Por favor, escúchame, saquen este loco. Un saludo. Chau. ¡Suscríbete!